COVID-19, dengue, zika y chikungunya. En Latinoamérica concluyen las cuatro enfermedades y la Organización Panamericana de la Salud lo alerta. Hasta junio se reportaron más de 37.000 casos de chikungunya y alrededor de 7.500 casos de zika en la región. Todo eso mientras Latinoamérica es epicentro de contagios de coronavirus. Podemos decir que entre Brasil, Paraguay, Argentina, también este primer semestre ha sido intensa la transmisión del dengue. Más del 90% de los casos fueron reportados. Los países centroamericanos y del Caribe, en general, son los que tienen la mayor circulación del virus del dengue. El doctor José Luis San Martín, asesor regional de la OPS, advierte sobre los síntomas de las dos enfermedades. Hay uno que coincide, fiebre. Fiebre hay en dengue y hay en coronavirus, pero tienen características diferentes. De por sí en dengue no hay dificultad respiratoria, no hay tos marcada, no es una enfermedad respiratoria. La confluencia de estas dos enfermedades para la población, estamos recomendando no automedicarse. El médico recordó que mientras el coronavirus puede evitarse con medidas de distanciamiento social, el dengue requiere reducir los criaderos de mosquitos. Y si estamos en confinamiento doméstico, pues es una buena oportunidad para dedicar al menos un día a la semana por cualquiera, por toda la familia, en la búsqueda y eliminación de criaderos de este mosquito. Durante el primer semestre de 2020, 580 personas han muerto de dengue en la región, según la OPS, mientras que las cifras de decesos por coronavirus se cuentan en las decenas de miles. Jorge Agobian, Voce América, Washington.